Siendo técnico superior en educación infantil podrás trabajar en jardines de infancia con niños y niñas de los 0 a los 3 años, dando soporte al tutor o tutora del primer curso del segundo ciclo de educación infantil con los niños y niñas de 3 a 4 años y también como educador y educadora en programas de soporte educativo con niños y niñas en riesgo de exclusión social, así como en espacios de soporte familiar o en proyectos y actividades de ocio y tiempo libre. Gracias por ver el video.